Música En este canal hemos recorrido bastante, hemos ido en lancha, hemos buceado, hemos hecho canopy, hemos ido a entrevistas en la televisión, hemos recorrido toda Cuba, en otras palabras caballeros, hemos dado tremenda rueda. Muchos de ustedes me han acompañado en mi travesía de Cuba a Europa, hemos recorrido Madrid, donde vivo actualmente, y ahora estamos recorriendo Andalucía. Si eres nuevo te invito a que te suscribas por acá para que formes parte de esta familia y que le des like a este video para saber que te gusta y poder seguir creando contenido. Música En esta ocasión estaremos visitando una de las ciudades más turísticas de España y de las pocas que aparecen en todos los rankings internacionales y listas de recomendación de las revistas más prestigiosas. Bienvenidos a Sevilla. Música Sevilla es un municipio y una ciudad de España, capital de la provincia homónima y de Andalucía. Su casco antiguo es el más extenso de España y es el sexto más grande de Europa. Su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la constituyen una ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Es la tercera ciudad de España por número de visitantes tras Barcelona y Madrid. En Sevilla, uno de los sitios más famosos y de más belleza es la Plaza España. Música La Plaza España es un conjunto arquitectónico enclavado en el Parque de María Luisa. Se levantó entre 1914 y 1929 como una de las construcciones principales de la Exposición Iberoamericana de 1929. Constituye el edificio más grande de todos los que se levantaron en la ciudad durante el siglo XX. La plaza tiene forma semi-elíptica que simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos y mira hacia el río Guadalquivir como recorrido a seguir hacia América. En las paredes de la plaza se encuentra una serie de 48 bancos que representan, por orden alfabético, 46 provincias españolas peninsulares, todas, excepto Sevilla y los dos archipiélagos Canarias y Baleares. La plaza de España ha sido utilizada como escenario en múltiples y variadas películas importantes como La Guerra de las Galaxias y El Dictador. Música El mayor consejo que siempre les doy es que caminen mucho la ciudad, piérdense en las calles, conozcan a la gente. Así es que se logra involucrarse de hielo en el sitio que están visitando. Precisamente en una de las calles dimos con este lugar donde podíamos probar semillas, turrones, que poseen las recetas originales de los tiempos de antaño. Música El simple hecho de caminar las calles de Sevilla colma de cosas preciosas a la persona que las recorre. La gente es súper cálida, cercana, cada edificio tiene una historia que contar, además del arte que Andalucía toda propaga. Y para dar un toque de vanguardismo en esta visita, llegamos hasta el Metropol Parasol. También es denominado como Las Zetas de Sevilla. Música Como toda cubana que llega al desarrollo, sigo chocando con cosas como estas. Me toca preguntar y bueno, ahora sí, entrar. Música Y ahora estamos en el Metropol Parasol, Las Zetas de Sevilla, con estas vistas maravillosas de la ciudad. Y quería decirles que este sitio comenzó a construirse en el 2005 y finalizó en el 2011. Fue ganador de un concurso del Ayuntamiento de Sevilla. Y es de los sitios turísticos más importantes de Sevilla, ya que desencaja un poco con la arquitectura original de esta ciudad. Música Esta es una estructura en forma de pérgola de madera y hormigón ubicada en la céntrica plaza de la encarnación de la ciudad de Sevilla. Su base alberga un mercado tradicional y locales de restauración en la planta baja, una plaza de espectáculos y el Museo Arqueológico Anticuario. La estructura se corona con una terraza y un mirador que ofrece una vista panorámica del casco antiguo de la ciudad. Por su diseño vanguardista y funciones turísticas, se ha convertido en un ícono del centro histórico y de la ciudad de Sevilla. Música Aquí arriba hay una zona de souvenir y una zona para tomar algo, café, agua, refresco, todo lo que quieran. Está muy cómodo, muy bonito. El recorrido como tal es bastante rápido, no les puedo decir que sea mucho tiempo, pero sí se aprovecha y se miran todos los puntos importantes de la ciudad de Sevilla. Música Bueno, la entrada al mirador cuesta 5 euros. Y si luego quieren entrar al Antiquarium, es distinta la entrada, son 2 euros más. Nosotros no vamos a entrar ahora por un problema de tiempo, pero sería súper interesante, ya que esta parte son las ruinas romanas que se encontraron justo cuando se fue a construir el Metropol Parasol. Así que sería una visita súper interesante si tienen más tiempo en la ciudad. Música Otro de los monumentos más importantes que no te puedes perder en tu visita a esta ciudad es la Catedral de Sevilla. Este es un templo católico de estilo gótico. La UNESCO lo declaró en 1987 Patrimonio de la Humanidad y el 25 de julio de 2010 Bien de Valor Universal Excepcional. En 1988 el libro Guinness de los Records certificó que era la catedral con mayor superficie del mundo. La edificación se realizó en el solar que quedó tras la demolición de la antigua mezquita Aljama de Sevilla, cuya giraldilla y el patio de los naranjos aún se conservan. El templo acoge los restos mortales de Cristóbal Colón y de varios reyes de Castilla. Música Bueno y uno de los sitios más importantes acá en Sevilla es Lama de Franza. Que es una de las plazas de toros más importantes de todo Andalucía. La plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla es considerada como uno de los cosos taurinos más antiguos de España. Es sede de las corridas de toros de la ciudad. Es considerada uno de los centros de atracción turística más populares de la ciudad y está entre los monumentos más visitados de la misma. A mí realmente la función que cumplía o que cumple no me agrada en lo absoluto. La visito por su valor histórico y arquitectónico, pero no es que esté de acuerdo con su función. Música Bueno y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y dejarme un like en este video para saber que les gusta y así poder seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video. Música Música Música